Y ha habido algún tipo de omisión o complicidad social por omisión, porque si eso está sucediendo en la sierra, pareciera que no lo está sucediendo, es decir, no hay los pronunciamientos, a excepción de este exhorto que usted nos ha compartido al gobernador de Chihuahua en la Cámara de Diputados, pero fuera de ahí, los sectores sociales de Chihuahua, las clases políticas, los partidos, los grupos, nos pareciera que todo está bien, no está sucediendo nada. Bueno, por eso es que yo comentaba al principio de este programa, creo que a México son dos cosas las que le siguen haciendo falta de veras de manera muy prioritaria. Una, una mejor clase política en el sentido de personas honestas, congruentes en el ejercicio público, en la función pública, y segundo, una sociedad más participativa, que señale, que cuestione y que de manera propositiva, yo no digo que, tiene que ser de manera propositiva, para que los gobiernos de alguna forma, bueno, pues, digo, si no hay quien les diga, si no hay quien, imagínense entonces a dónde vamos a dar. Eso es un elemento que creo que el ciudadano debe de reflexionar. Hay procesos electorales que vienen y debe reflexionar muy bien. El otro día yo lo comentaba también en un medio de comunicación. A los ciudadanos, a los chihuahuenses, les conviene un pan fuerte, una oposición, verdaderamente, que asuma la responsabilidad que debe de tener, porque si no, pues, esto nos lleva así, así como que no está pasando nada cuando sabemos que están ocurriendo cosas graves. No únicamente en el tema de la inseguridad en este estado, en donde se nos dice que ya todo es diferente, que no, no, no es cierto. O sea, hay situaciones muy lamentables, de hechos que se están recrudeciendo fuertemente, y bueno, pues, como no, de todos los que no vivimos en la sierra, bueno, pues, así como que no sucede nada. Hay que ir a preguntarle a esa gente lo que está viviendo allá. En el tema de transparencia, digo, ese es un tema también, yo digo, qué bueno que los gobiernos, en este caso el gobernador Duarte, sale y dice que un plan de austeridad, qué bueno, porque es algo que todos los gobiernos lo deben de hacer. Sin embargo, bueno, pues, la verdad se lo digo, no es ni siquiera el salario de un funcionario público que, que si hace bien su trabajo, no está ahí donde toda la parte de la, las redes de complicidad que se dan en el ámbito del poder para hacer negocios y para, es, es otro lado en donde está la corrupción, donde está el, digo, esto de los salarios, digo, es algo que también a la gente, obviamente, le cala, le molesta, este, pero si, si este país... ¿Y qué es lo que le cala y le molesta de los salarios? Que haya, que haya gente en la función pública que se lleva un sueldo y que no hace, pues, lo que dijo en campaña, por ejemplo, o que, este, que está desvinculado totalmente de la sociedad, pero a lo que voy es que, este, que no es ahí donde están los ahorros, vaya, los ahorros que se deben de hacer en el ejercicio, en el ámbito de, de poder. ¿Acaso se refiere usted a antecedentes también de muchísimos años de corrupción en la licitación de las obras, donde se le tiene que dar un porcentaje de las obras a algún funcionario corrupto que accede a conceder esa obra bajo el 10 o el 5 o el X? Redes de complicidad. Eso es lo que... Redes de complicidad tremendas en el ámbito del poder. Aumentan el costo de las obras. Y de, y de negocios que se hacen desde la, desde un puesto público. O sea, si, este, el puesto público, digo, quien, quien esté en el ejercicio público debe reflexionar muy serio para lo que es el servicio público. Por ahí una frase tan grotesca que a mí, la verdad, cuando se decía aquello que el poder es para poder, el poder es para servir. O sea, si, este, digo, son, son cuestiones de verdad de, de mucho fondo en donde, este, yo, yo lo que sí le digo a las personas que me escuchan en este momento, es que quienes estamos en el ejercicio público debemos de reflexionar de manera muy seria para qué estamos. Ahora, también, no hay que dejar de un lado las críticas que se tienen sobre los diputados y senadores por lo que reciben, por lo que les pagan. Ahí, quien habla de las cantidades mensuales, los bonos, que los aviones, los viáticos, celulares, choferes, asesores, aguinaldos, que son cantidades, y usted me lo podrá decir, que son cantidades verdaderamente estratosféricas. Bueno, pues le puedo decir con, con toda claridad que, que bueno, pues hay hasta cuestiones, no hay equidad en el ámbito, ni siquiera para las remuneraciones. Este, digo, porque se habla de que choferes y de que son cosas, por ejemplo, que yo en lo personal no recibo. Entonces, quiere decir que no hay equidad. Bueno, pero... ¿Equidad en los privilegios o equidad? En esa parte de privilegios, digo, que no me interesa, porque sí, es hasta penoso, ¿verdad? Es muy penoso. Pero, pero sí le digo que, este, que las redes de complicidad que se dan en el ámbito del poder, digo, este, ni siquiera está la fuga en el salario de una persona, de un, de un legislador. Está en, en todo lo que se hace en el ámbito de ese poder. Este, de cómo se tejen las redes de complicidad para beneficio personal y por eso es que este país, pues no puede salir del hoyo. Es que, este, por eso es que yo digo, ¿verdad?, que desde la ciudadanía también se tiene que empujar y se tiene que reflexionar de manera muy seria a quién se va a poner en cada lugar cuando se da el voto. Este, y luego por ahí dicen, no, bueno, pues es que es una cuestión muy moralista. No, 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 espérate. Si no puedes ser un referente para la sociedad en todos los sentidos, desde tu vida, desde tu vida familiar, desde tu vida privada, no puedes ser un referente, pues entonces no estés ahí, porque el ejercicio de la política, pues es un, es un instrumento para generar bien común. Entonces, ¿cómo puedes generar bien común una persona, este, pues que no, no tiene, no puede ser un referente para la sociedad en ningún sentido? ¿Sí me explico? Entonces, este, yo creo que ese, esos son los, los temas que este país necesita de una clase política, una mejor clase política, y, este, de gente honesta, confiable en los diferentes puestos públicos y una sociedad más participativa, que, que señale, que cuestione, y, y bueno, pues esas son las dos, las dos que yo creo que requiere, que requiere México. Si nos permite, vamos a una pausa, regresamos al momento para seguir platicando con la diputada Federal Rocio Vaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!